Bien, por favor, por favor, díganme si se está mirando mi pantallita, el tema de hoy es un tema bien bien relax, pero que requiere de bastante atención, a ver por favor díganme si se está mirando mi pantallita, vamos, 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 manifiestense, díganme si están ahí, manifiestense, go, 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 bien, que vamos a hablar en la sesión del día de hoy, vamos a hablar sobre la selección de proveedores de transporte, ya, o también relacionado con el transporte, que deberían usar nuestros proveedores, en este sentido cuando te hablo del transporte, ya, nos vamos a referir más que todo al transporte para abastecernos, ya, para suministrarnos, más que todo es el transporte considerado desde la perspectiva de nuestros proveedores, cuánto demora en llegar algo hacia nuestros almacenes, o para no hacerla complicada, diría, estaríamos hablando del transporte que jugaría un factor importante en el lead time de nuestros proveedores, ya, ¿por qué quiero hacerte esta aclaración antes de, de entrar a, de lleno a nuestro tema? porque más adelante vamos a seguir hablando del transporte, pero ya del transporte en que, vamos a decir, en que nosotros incurrimos, ¿no?, para llegar hacia nuestros centros de distribución o hacia nuestros consumidores finales, ya, no nos vamos a referir en esta ocasión a ese transporte, nos estamos refiriendo más al transporte que va a formar parte del lead time de nuestros proveedores, ¿ok?, ¿está claro?, esa es la primera aclaración que quiero hacer antes de que entremos de lleno al tema, ¿está claro?, a ver, manifiéstense a través del chat de paso que veo si ya están activados, vamos, 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 bien, epa, muy bien, muy bien, genial, bien, 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 entonces, hecha esa, vamos a hacer, decir, hecha esa premisa, vamos a ver la importancia de la selección del transporte desde la perspectiva de nuestros proveedores, ¿ya?, bueno, la selección de un transporte para empezar es muy, muy importante porque de todas maneras tiene un impacto en el costo, ¿no?, y entonces vamos a decir que el primer elemento importante que debemos tener en consideración es el costo que se genera por el modo de transporte que utilicen en este caso nuestros proveedores, ¿por qué?, porque dependiendo de qué manera transporten nuestros proveedores lo que le estamos comprando, lo que le estamos solicitando, eso también va a tener un impacto en el costo que ellos nos van a transferir, ¿no?, o sea, ellos nos van a transferir el costo del transporte también, entonces, es importante tener en cuenta los fletes, definitivamente es importante tener en cuenta los fletes de transporte. Otros aspectos importantes, ya, adicional al costo que se tienen en cuenta en todo lo que se refiere al transporte es el tema de la seguridad y o la confiabilidad que pueda ofrecer ese modo de transporte y ese proveedor de transporte, ¿no?, está más que todo orientado en la confianza, en el prestigio, en la reputación también, ¿no?, de estas empresas que se dedican netamente al transporte, y esto a su vez está de la mano, ¿no?, con otras consideraciones que son importantes, ¿no?, por ejemplo, cómo es el procesamiento ante posibles quejas, ante posibles demoras, ante posibles reclamos, rastreos o daños que se puedan presentar durante todo este transporte, durante todo este tránsito, desde los almacenes de nuestros proveedores hasta nuestros almacenes, en el cual prácticamente vamos a decir que la mercadería está bajo la custodia y la responsabilidad puede los transportistas, ¿ya?, entonces es importante tener en consideración todos estos elementos que te estoy mencionando para que veas o para que entiendas más que todo los dos, vamos a decir, modelitos que vamos a trabajar ahora, ¿ya?, entonces, a manera de hacer una especie de síntesis, tenemos que tener en cuenta el transporte en esta primera etapa, considerándolo como parte del lead time de nuestros proveedores, a su vez tenemos que tener en cuenta que los costos de los fletes más que todo, de cierta forma también van a ser transferidos hacia nosotros, ¿no?, al momento que estemos adquiriendo, comprando algo de dichos proveedores, ¿qué tenemos que tener en cuenta también aparte del costo de los fletes?, la confiabilidad, ¿no?, la seguridad de estos modos y vamos a decir proveedores de transporte, así como también su respuesta ante posibles inconvenientes, ¿no?, bien, bien, bien. Hecho esa premisa, así antes de que pasemos a ver nuestros dos modelitos, quiero preguntarte si está todo claro, ¿estamos claros hasta acá?, hasta lo que les esté mencionando nos estamos entendiendo, estamos sintonizados, estamos en el mismo canal, a ver, hablen, díganme, manifiétense, por favor, go, 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 go. ¡Vamos! Bien, ahí estamos sencillos, hasta ahí está, está súper fácil, ¿no?, fácil, las fáciles, Bien, vamos a ver dos enfoques, por decirle de alguna manera, para esto de la selección de proveedores de transporte. El primero es el equilibrio de costos básicos, y el segundo se llaman consideraciones competitivas. Quiero explicarte primero la parte, vamos a decirle, teórica o conceptual, para que me captes la idea, y después nos vamos a nuestro poderoso y sabroso Excel, ¿ya? Mira, esto de equilibrios de costos básicos es cuando no se va a dar o no se va a generar ningún tipo de ventaja competitiva entre la forma de transportar algún determinado producto o servicio, ¿no? Y la forma en la que se están realizando las operaciones, en este caso de la organización que está adquiriendo o que está comprando un determinado producto o servicio. O sea, no se va a generar ninguna ventaja adicional. Y en vista de que no se genera ninguna ventaja adicional, es que tenemos que, considerando, digamos, esta perspectiva, la mejor manera de establecer el transporte para abastecernos, debe ser la manera más económica, ¿no? La que tenga un costo mucho, mucho más bajo. Y, obviamente, ¿por qué? Porque te estoy comentando que el costo del transporte, de todas maneras, es un costo que se asume de cierta manera, o que de cierta manera el cliente lo va a absorber, ¿no? Entonces, este enfoque básicamente lo que va a hacer es hacer un análisis de los costos que se va a generar entre diferentes formas de transportar y la decisión a tomar va a ser aquella que nos ofrezca un costo mucho, mucho menor, ¿no? Hay un impacto, y esto quiero que tengas en cuenta, ¿por qué se llama equilibrio de costos básicos? Quiero que entiendas el nombre también, ¿ya? Porque lo que vamos a ver dentro de un ratito es que, de todas maneras, el lead time, ¿ya? El tiempo en que demora las mercaderías, o los artículos, o los productos, o lo que estemos comprando, el tiempo que demora en llegar a nuestro almacén, en gran medida depende también del modo de transporte, ¿no? En el cual están llegando dichas mercaderías, dichos productos, ¿no? No es lo mismo si llega por carretera, no es lo mismo si llega por avión, no es lo mismo si llega por ferrocarril, ¿no? Dependiendo de cuál sea el modo, ¿va a demorar más o va a demorar menos? Ese demorar más, ese demorar menos, tiene un impacto en nuestros inventarios. Entonces, por lógica, ¿no? Si demora más, ¿no? Un determinado producto en llegar a nuestros almacenes, nuestro inventario de seguridad también va a ser mayor. Nos vamos a tener que estoquear más porque demora más en llegar, ¿no? Y pasaría lo contrario si es que demora menos, ¿no? Si es que llega más rápido ese producto, esa mercadería, voy a mantener en menores niveles o menores cantidades mi stock de seguridad, ¿no? Entonces, si hay una relación, quiero que te des cuenta, ¿no? Hay una relación entre el leap time y mi inventario de seguridad, pero quiero que entiendas que ese leap time puede variar, es decir, puede ser mayor o puede ser menor, dependiendo de cuál sea el modo en el que se están transportando dichos productos o dichas mercaderías. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque, obviamente, si mantengo un stock de seguridad mayor, mis costos son mayores, ¿verdad? Pero también tengo que ponerme a pensar en que, de repente, modos de transporte que son más rápidos, también pueden ser más costosos. Por lo mismo que son más rápidos, puede que cuesten un poco más. Entonces, es allí donde tienes que hacer este análisis y ver, pues, ese equilibrio entre estos costos. Por eso es que se llama este primer enfoque, este primer modelo, equilibrios de costos básicos, ¿ya? De repente, ¿sí? Como te estoy explicando, de esta manera tan, vamos a decir, lírica, puede que no quede tan claro. Así que, vamos de una vez, vamos con todo, a nuestro mega poderoso y sensualón Excel. Bien, bien, bien. Vamos con el primero, ¿ya? Acá está. Este es un ejemplito bien bonito, bien coqueto, bien sabroso. Vamos a agrandar un poquito para entender los datitos, ¿ya? Vamos a ver el casito primero. Dice, hay una empresa que produce artículos de equipaje, ¿ya? Plan de distribución es producir un inventario de artículos terminados localizado en el lugar de la planta, ¿ya? Primero, se tiene que producir en una determinada planta y luego los artículos tienen que ser despachados a diferentes almacenes por transportistas comunes. Actualmente, se está utilizando un ferrocarril, ¿ya? El ferrocarril tiene un tránsito promedio de 21 días, o sea, actualmente, 21 días es lo que demora el ferrocarril en transportar estas mercaderías, ¿ya? Y dice que en cada punto de venta hay alrededor de 100.000 unidades, ¿ya? Quiero que entiendas esto, estas 100.000 unidades vendrían a ser en cada punto de ventas el stock de seguridad. Ese vendría a ser el inventario de seguridad. Entonces, vamos entendiendo un poquito los datos, ¿no? Si demora 21 días es porque está utilizando el ferrocarril y por ende se está estoqueando con un stock de seguridad de 100.000 unidades, ¿ya? Con un valor promedio de 30, vamos a hablar en soles, ¿ya? 30 soles es la unidad, ¿ya? 30 soles es la unidad de cada uno de estos productos. Los costos del mantenimiento del inventario son el 30% anual del valor unitario del inventario. O sea, el 30% del inventario anual es el costo del mantenimiento. Se desea seleccionar un modo de transporte que minimice los costos. Se entiende que por cada día que se puede reducir el tiempo de tránsito, ¿ya? De los actuales 21 días, porque es lo que demora el tren, los niveles de inventario podrán reducirse en 1%. Quiero que entiendas este dato, es importante. Por cada día que se reduzca el tiempo de tránsito, de transporte, se pueden mejorar los niveles de inventario en 1%, por día, 1% por día, ¿ya? Lo cual representa, obviamente, una reducción en el almacenamiento de seguridad. Muy bien, actualmente hay una demanda de 700.000 unidades anuales, anuales. Muy bien, esos son los datos que nos da para explicar este ejemplito. Vamos a ver antes de ordenar, ahorita te voy a enseñar cómo los he ordenado, pero revisemos, ¿ya? Mira, esta es la data que nos da para tomar las decisiones. Tenemos el ferrocarril, ¿ya? Y el ferrocarril tiene un costo de 10 céntimos, vamos a decir, por unidad, pero demora 21 días, ¿ya? Y como demora 21 días, al año solo podemos hacer máximo por ferrocarril 10 envíos, 10 envíos al año, porque demora mucho, ¿ya? Después tenemos vagón con plataforma, que el costo por unidad es mayor, 15 céntimos, pero demora mucho menos, demora 14 días. Y al demorar 14 días, se puede hacer más envíos, en este caso 20 envíos. Después tenemos transporte por carretera, que su costo es de 20 céntimos por unidad, el doble de lo que sería por ferrocarril, pero solo demora 5 días, ¿no? De 21 te pasas a 5 días, demora mucho, mucho menos. Y se puede hacer también al año hasta 20 envíos, ¿ya? Hasta 20 envíos al año, si es que es por carretera. Y en el caso de transporte aéreo, el costo es mucho, pero mucho mayor, ¿no? Si tú lo miras en comparación del oso. Otros tres, es de 1.40 por unidad, pero solo demora 2 días, y al demorar 2 días, puedes hacer hasta 40 envíos al año. Muy bien, esos son datos, no estoy haciendo ningún cálculo. De ahí, solo estoy ordenando los datitos, ¿no? La demanda anual, 700.000 unidades, el costo de mantenimiento, el 30%, ¿no? Que nos dice al año. El valor del artículo es de 30 soles, el inventario de seguridad, si nos indicó, de 100.000 unidades. En este caso, se están trabajando 365 días al año, y por cada día que logramos reducir, en tránsito o en transporte, hay una mejora del inventario del 1%, ¿no? Esas son las datitas que nos daba el caso, ¿ya? Lo único que he hecho ha sido ordenarlos. Muy bien, ahora sí vamos a dar respuesta, a ver si nos conviene hacer un cambio de transporte, ¿no? Bueno, a ver, miremos primero, ¿ya? Vamos a ver primero esta mejoría, ¿ya? Que se daría en el inventario, si es que se reducen estos tiempos de tránsito, ¿no? Primero tenemos el ferrocarril, ¿ya? Y que es el medio de transporte actual. Y si se transporta en ferrocarril, mantenemos nuestro inventario de seguridad en 100.000 unidades. Por eso acá le estoy poniendo 100%, ¿ya? Le estoy poniendo 100% porque estoy manteniendo el 100% de este inventario de seguridad. Fíjate, ¿no? Que lo calculo así también, ¿no? 1 menos... Fíjate, 21 menos 21, ¿ya? Ahí te vas a entender por qué. Por el 1%. Entonces me sale 100%. No, no es una fórmula. Solo lo he calculado así para que veas cómo va a ir reduciendo el porcentaje. Entonces fíjate, 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 ¿ya? Que si nosotros usamos el vagón por plataforma, ¿ya? Estaríamos reduciendo de 21 días a 14 días, ¿no? Entonces estaríamos reduciendo 7 días. Y el dato que nos dice acá, ¿ya? El dato que nos dice es que por cada día se mejora el inventario de seguridad hasta el 1%, ¿no? Entonces si nuestro inventario de seguridad estaba a un 100%, lo voy a mejorar 7 puntos porcentuales, ¿no? Por esos 7 días. Por esos 7 días. Por eso es que en el vagón... El vagón con plataforma ya no manejaría mi inventario de seguridad de 100.000, si no lo manejaría a un 93%, ¿no? A un 93%. Pero eso es que me sale 93%, que sería lo mismo que le reste a 100 menos 7, ¿no? 100 menos 7, ¿cuánto me sale? 93. 93%, de ahí me sale el 93%. Claro, acá ya lo he hecho más bonito, ¿no? 1 menos, te fijas, 21 menos 14. ¿Cuánto es 21 menos 14? 21 menos 14, obviamente puede ser 7, ¿no? 7 por el porcentaje que se mejora, ¿no? 1, me sale el 93%. Y acá lo he puesto en términos, digamos, absolutos, porque ahorita lo necesito así en términos absolutos para unos cálculos que ahorita vamos a ver. Solo quiero que entiendas por qué 93%. Ya, entonces igual, acá, en carretera. De carretera, mira, mejoro de 21 a 5 días. ¡Wow! 21 a 5 días. ¿Cuántos días estás mejorando, no? 21 menos 5 son 16 días, 16 días, ¿no? Ese 16 días es como 16%. ¿Por qué? Porque se mejoró 1% por día. Entonces 100 menos 16% me daría 84%. O sea, estoy disminuyendo, fíjate, ¿no? Estoy disminuyendo mi stock de seguridad, 93%. De 100% a 93%. O mi inventario, mejor dicho. Estoy mejorando mi inventario, ¿no? Lo estoy reduciendo a 93%, después lo estoy reduciendo a un 84% si es que fuera por carretera. Y si fuera aéreo, rayos, pues, ¿no? 21. Si lo reduces, pues, hasta 2, ¿no? ¿Cuánto es, pues, si lo reduces hasta 2? Mejor es 19 días, ¿no? 19 días. Entonces 100 menos 19 me da 81%, ¿no? Entonces, para eso me ha servido, ¿no? Entonces, este porcentaje son interesantes y es bueno que los entiendas porque lo que me está diciendo es cuánto disminuyes tus inventarios, ¿ya? ¿Cuánto disminuyes tus inventarios? Bueno, solo por el impacto, ojo, por el impacto del tiempo que demora cada medio de transporte. Hasta ahí me he dejado entender, me estoy dejando entender. Bien, bien, bien. Ahora tenemos que ver cómo va a cambiar, mira, mira cómo va a cambiar nuestra cantidad de inventario de seguridad o de seguridad. Por ferrocarril ya nos ha dado el dato, ¿no? Por ferrocarril nos dice que van a ser 100.000 unidades. Pero, ¿qué pasaría si es que manejamos, por ejemplo, vagón con plataforma? Entonces, de vagón con plataforma, fíjate, nos bajamos a 50.000 unidades. ¿Cómo he calculado eso? Considerando el número de envíos al año. Fíjate, 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 ¿ya? Primero miremos, ya, fíjate cómo he calculado esto, ¿ya? Son las 100.000 unidades, ¿ya? Y esas 100.000 unidades las estoy multiplicando, las estoy multiplicando por la división, ¿ya? De lo que es el ferrocarril con la nueva alternativa que sería el vagón con plataforma. Entonces, quiero que te fijes acá. Si yo divido 10, por ejemplo, entre 10 que son los envíos, me sale 1, ¿no? Entonces, fíjate, 1 por 100.000, vendría a ser los 100.000, que sería si uso ferrocarril. Pero si uso, si uso vagón con plataforma, mira, 10 entre 20, ¿ya? Me sale 0.5, 0.5, ¿ya? Entonces, mi stock de seguridad sería igual a 0.5 por esas 100.000, ¿no? Por esas 100.000 unidades. Entonces, si es que yo, mira, quiero que entiendas eso, ¿ya? Quiero que entiendas esto. Esta, antes hacías, ¿ya? Antes hacías 10, 10 envíos con ferrocarril. Pero ahora, estás mejorando, ¿no? Estás, ¿cómo puedo decir? Estás mejorando la cantidad de envíos en un 50%. Prácticamente. Por eso lo estoy dividiendo, ¿no? 10 entre 20, ¿no? 10 entre 20. 10 entre 20. Y eso, ¿qué impacto tiene en mi stock de seguridad? Que lo reduce, lo reduce. Ahora, mira, vas a ver. Por carretera también es 20, así que me va a salir igual 50.000. Pero veamos el aéreo. El aéreo sería 10 entre 40, ¿no? Ahora eso lo multiplico por mi stock de seguridad. Y me saldría que si es que yo manejo un transporte aéreo, mi inventario de seguridad debería ser de 25.000 unidades. ¿Ya? Entonces, fíjate. Esa es la tablita que he armado. Acá está igualito. Quiero que te fijes. Lo he armado igualito. Entonces, fíjate. Con ferrocarril, mi inventario de seguridad es de 100.000 unidades. Si es que me paso a vagón con plataforma, lo voy a mejorar. Porque voy a tener más envíos al año. Entonces, mi inventario de seguridad se baja hasta 50.000. Lo mismo para carretera. ¿Ya? 50.000. Porque igual son 20 envíos al año. Y si uso transporte aéreo, uso transporte aéreo, mi inventario, ¿ya? Mi inventario de seguridad se baja hasta 25.000. ¿Por qué? Porque puedo tener más envíos al año. ¿No? Más envíos al año. Entonces, estos son los datos que yo voy a hallar. Que en este caso que yo he construido en base a la información que tengo. Para recién, recién entrar a ver cuál es el que me va a generar un menor costo. Un menor costo, ¿ya? Entonces, hasta acá. Hasta esta parte. Cómo he hallado estos porcentajes. Y cómo he hallado lo que serían mis inventarios de seguridad. Si es que cambio de modo de transporte. ¿Está claro? ¿Hasta esa parte está claro? Vamos. ¡Epa! Bien, bien. Ahora sí viene lo bueno. Ahora sí viene lo bueno. Lo bueno, lo bueno. Acá vienen los power. Los active. Bien. Mira. De arranque. Primer costo que vamos a calcular. Acá mira. Dice tipos de costo. ¿No? Mira, mira, mira. De arranque. El transporte. Fácil. Para calcular el transporte. Lo que vamos a hacer. Es facilazo. Demasiado fácil. Es la demanda anual. Por el costo de cada transporte. Que están acá. ¿No? Por su tacita. Por estos costos. Entonces, facilazo. ¿No? Para calcular la demanda del ferrocarril. Sería 700.000. Por 10 céntimos. ¿No? El vagón sería 700.000. Por 15 céntimos. Carretero. De los 700.000. Por 20 céntimos. Y aéreo. 700.000. Por un sol 40. Entonces, al ojo. Al ojo. Solo en transporte. El más barato es ferrocarril. ¿No? Vamos a ponerle el más barato. Un verdecito. ¿No? 70.000. ¿Y el más caro cuál sería? El aéreo. ¿No? Si solo nos basáramos en transporte. En transporte. ¿Ya? El más caro sería el aéreo. Ahora. Inventario en tránsito. Ajá. Este es muy interesante. Porque fíjate. El inventario en tránsito. ¿Qué es lo que va a considerar? Y quiero que te fijes. Quiero que te fijes. Va a considerar los días. Los días de tránsito. Los días de tránsito. El tiempo en que ese inventario está en tránsito. Entonces, fíjate. ¿Qué considera? Mira. Mira qué está considerando. Está considerando, en primer lugar. ¿Ya? El mantenimiento. La tasa de mantenimiento. ¿Ya? Por el costo de la unidad. Por la demanda. Fíjate. O sea, está considerando este 30% anal. Por los 30 soles que es cada unidad. Y por las unidades que son 700.000. ¿A eso qué le está multiplicando? Los días. Los días que está en tránsito. 21. ¿No? O sea, prácticamente. Mira. Está multiplicando la demanda. ¿Ya? Por su costo unitario. Que son 30. ¿Ya? Por el 30% que es el costo de mantenimiento. Por los días en tránsito. Y todo eso lo está dividiendo entre 365. Poderoso. Enter. Y lo mismo vamos a hacer con cada uno. Solo que vamos a considerar sus días en tránsito. ¿No? El vagón es 14 días. Por ejemplo. ¿No? En carretera va a tomar 5. Y en aéreo va a tomar 2. ¿No? Entonces, si hacemos esas comparaciones. Uf. Mira. Mi costo de vagón. Perdón. De ferrocarril. Es el mayor. Es el mayor. ¿Y cuál va a ser el menor? El menor sería el del... El aéreo. ¿Por qué? Porque tiene menos días. Menos días en tránsito. ¿No? Entonces, quiero que te fijes. Quiero que te fijes. El menor va a ser el aéreo. Porque tiene menos días en tránsito. En tránsito. Genial. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Me estoy dejando entender? ¿Me estoy dejando entender? ¿Me estoy dejando entender? ¿Me estoy dejando entender? ¿Ya? Bien. Muy bien. Ahora, inventario en planta. Ajá. Y si estamos hablando de en planta en planta, ¿qué debemos tener? ¿Qué debemos tener? Nuestro stock de seguridad. ¡Puey! Por eso acá, mira. Por eso armé mi otra tablita. Esta de acá. Ahí voy a agarrar mi stock de seguridad. Y fíjate que estamos considerando, ¿ah? Mira lo que vamos a considerar. ¿Verdad? Vamos a considerar para mi inventario en planta, en primer lugar, el costo del mantenimiento, que es el 30%. Y eso lo voy a multiplicar por el valor de cada unidad, que es 30 soles, por el stock de seguridad. ¿Ya? Por el stock de seguridad. Que en este caso sería de 100.000. Entonces, prácticamente, este inventario en planta es mi stock de seguridad. Y lo estoy multiplicando por este porcentaje, que en este caso lo he vuelto por el término absoluto, ¿no? El término absoluto. Entonces, si yo manejo mi inventario en planta, usando ferrocarril, me sale que ese stock de seguridad es de 900.000. De 900.000 soles. 900.000 soles. Ahora, fíjate, si yo usara vagón con plataforma, si usara vagón con plataforma, mi stock de seguridad, vimos que mejoraba, se bajaba de 100.000 a 50.000, ¿no? Y eso implicaba una mejora o una reducción de 100% al 93%. Entonces, fíjate, que estamos multiplicando esa mejora, pues, ¿no? En primer lugar, nuestras unidades, ¿no? Nuestras unidades, esos 50.000, ¿ya? Por su costo unitario y por el porcentaje anual. Pero a la vez, estamos multiplicando eso por esa mejora, ¿no? Ya no es 1, que era el 100%, ahora es 0.93 o el 93%, que es lo que mejoraría, ¿no? Por la reducción de días. Entonces, me da un 418.500 soles. Entonces, si me voy al aéreo, ¿qué vas a considerar? Esa mejora, ¿no? De la reducción del inventario de seguridad y ese porcentaje que se ha mejorado. Para eso me ha servido esta tablita. Para eso la he hallado, ¿ya? Para que te quede claro. Entonces, te das cuenta que si hay un impacto, si hay un impacto, entre mis costos o inventario de seguridad que se ven afectados por el tiempo, ¿no? Que demora un transporte versus otro transporte. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿no? Puedes notar que el ferrocarril sigue siendo el más costoso y que el más barato sigue siendo, hasta este punto, el aéreo, ¿no? El aéreo. ¿Por qué? Porque tienes muchos menores niveles de inventario de seguridad y una mejoría, ¿no? Hasta de... Estás reduciendo tus inventarios a un 81%, ¿no? 81%. Bien, 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 bien. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? ¿Está claro por qué estas diferencias en los costos de inventarios de seguridad? Acá, si quieres, le puedo poner inventario.seguridad. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? ¡Manifiestense! ¡Vamos, vamos, manifiestense! ¡Vamos, aquí! ¡Vamos, aquí! ¡Vamos, aquí! Y ahora, mira, el costo que se puede decir, fíjate. ¿Ya? Acá, acá lo que estamos haciendo es, mira... A ver, ¿cómo te explico? Y para que me entiendas cuál es la diferencia. Si te fijas aquí en el inventario en planta, para que sea mucho más sencillo, no le estamos considerando el costo del transporte, solo estoy considerando lo que es el inventario en planta, la cantidad que tendría de stock de seguridad. En este caso lo que si le voy a considerar es ya a lo anterior, por decirle de alguna manera, le vamos a considerar, ya le vamos a agregar el costo del transporte por unidad, por unidad. Por eso quiero que te fijes que prácticamente es la misma formulita, ya fíjate, no fórmula, sino es el mismo cálculo, solo que aquí, cuando yo voy a multiplicar el costo del mantenimiento, ya, el costo del mantenimiento no solo lo voy a multiplicar por 30, que es el valor por unidad, sino lo voy a multiplicar por 30, que es el valor por unidad, más el costo del transporte, ¿no? Fíjate, 30 más 0.15, entonces si yo lo hago para cada uno, por ejemplo, acá, ¿qué sería? Acá sería el mantenimiento, o sea, el 30% más 30, más 10 céntimos, ¿no? Para vagón con plataforma sería más 30, más 15 céntimos, para carretera más 30, más 20 céntimos, para aéreo más 30, más 1,40, ¿no? Así, y obviamente eso, ¿por qué lo vas a multiplicar? Por los niveles de stock de seguridad que van a ir cambiando por cada medio de transporte, ¿no? Entonces, para que lo tengas más claro, ¿no? Si yo me voy al aéreo, ya, te vas a fijar que voy a multiplicar el 30% por 30, más 1,40, ¿ya? Todo eso por el stock de seguridad que tendría, que sería de 25,000, por la mejora, que sería 81%. Entonces, ahí que obtengo, que el que sigue siendo más costoso, es el del ferrocarril, y el que sigue siendo más barato, si lo comparo, si lo veo en esos términos, es el aéreo, ¿no? Es casi casi todo lo contrario. Ahora, ¿qué hacemos? Le metemos una sumatoria, pues, a todo, ¿ya? Uy, perdón, ¿ya? Y, así ya voy a tener el costo total, ¿ya? Del ferrocarril, si es que uso ferrocarril, si es que uso vagón con plataformas, si es que vamos por carretera, o si es transporte aéreo. Y, ¿cuál es la mejor alternativa? Vamos a revisar. Y, fíjate, fíjate, creo que ni ustedes lo hubiéramos venir, pero el que me da un costo mucho, mucho menor, ¿ya? Mucho menor, es el transporte por carretera. A comparar, el que sigue siendo mucho más caro, es el transporte de ferrocarril, que si lo hubiéramos considerado solo por transporte, diríamos que es el más barato. Pero, fíjate que lo hace más caro tener un inventario de seguridad mucho más alto, porque demora más, ¿no? En cambio, el aéreo, el aéreo, si bien nos da inventarios, mantener el inventario, ¿no?, de seguridad mucho más bajo, ¿no? Y ahí reducimos muchos costos, en lo que es solo el transporte, es demasiado, demasiado elevado, ¿no? Entonces, el que tiene un mejor desempeño, ya, vendría a ser el transporte por carretera, por lejos, ¿no? Por lejos, ¿no? A comparación de los otros medios o modos de transporte. De lejos, ¿ah? De lejos. Bien, 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 bien. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Está claro? Me dejó entender. Entonces, ¿cuál sería el transporte que deberíamos optar? Considerando el equilibrio de costos básicos, el transporte por carretera. ¿Está claro, queridos chicos y chicos? ¿Está claro? ¡Hablen! ¿Estamos? Bien, 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 bien. Next. ¿Ya? Y el otro enfoque que vamos a revisar es el enfoque de consideraciones competitivas. ¿Y por qué se llama enfoque de consideraciones competitivas? ¿Ya? Porque en este caso lo que se va a buscar o lo que se va a ver es que sí se puede generar una ventaja competitiva, aparte del costo, ¿ya? Lo que estábamos viendo hace poquito es que vamos a optar por ese modo de transporte porque nos resulta mucho más económico, mucho más barato. En este caso no solo vamos a considerar el factor de costo, sino vamos a ver de qué manera se puede obtener otro tipo de ventajas. Y por ejemplo, para que me entiendas esto mejor, ¿no? Si nosotros tenemos determinados proveedores, ya tenemos más de un proveedor, ¿ya? Y nuestros proveedores puede que escojan diferentes modos de transportar, ¿no? La mercadería que les estamos comprando. Entonces, si yo noto que realmente tengo una mejoría en mis inventarios, ¿no? Por las reducciones de tiempo, por el tiempo que demoran en atenderme, lo que voy a tratar de hacer es incentivar a que mis proveedores usen el modo de envío o el modo de transporte, en este caso, más rápido, porque eso tiene un impacto en mis inventarios, ¿no? Y obviamente en mis costos. Entonces, eso me permite tener cierto tipo de ventaja. Pero la pregunta sería, ¿por qué haría eso tu proveedor, no? Tú, de todas maneras, tú vas a ganar, ¿no? Pero, ¿qué ganaría el proveedor de cambiarse a un modo de transporte que de repente, no lo sé, podría encarecer sus costos, ¿no? Entonces, ahí lo que tendrías que hacer es negociar también con tu proveedor, ¿no? Por ejemplo, si tú mejoras tus inventarios, ¿ya? O, vamos, o mejor dicho, tienes unas mejoras en los costos de tus inventarios, lo que podrías hacer es hablar con tu proveedor en que le vas a comprar más porque como ya te puede enviar también más rápido, también le podrías comprar más porque tú también, tú también podrías vender más, ¿ya? Es como que yo, para que me entiendas un poquito, es como que tú le dices a tu proveedor, oye, mira, si tú me envías más rápido el producto X, yo te puedo comprar más porque también puedo venderlo más rápido, puedo colocarlo más rápido porque tú te demoras menos. Entonces, en ese caso te das cuenta de la ventaja que se está generando. Entonces, tú estarías ganando en primer lugar porque tendrías reducido tu stock de seguridad, lo vas a reducir, y dos, porque vas a poder colocar más, ¿no? Ese producto porque te demoras menos en recibirlo. Y por otro lado, tu proveedor también se va a ver incentivado porque le estás diciendo que le vas a comprar más. Entonces, teniendo en cuenta ya esta información que te estoy dando, ya te das cuenta que no solo estamos hablando de cuestiones de costos, ¿no? Sino estamos viendo que gracias a una adecuada selección de transporte se puede generar ventajas competitivas entre el comprador y el proveedor, ¿no? Para esto obviamente tiene que haber mucha comunicación y mucha colaboración, mucho apoyo y mucha influencia, sobre todo, de parte del comprador hacia el proveedor para que realmente se vea motivado, tentado, ¿no? Gustoso a cambiar de modo de transporte. Bien, lo mismo, como te dije, ¿no? De repente explicarlo así no queda muy claro, así que vamos a usar un poderoso Excel para ver esto, ¿ya? Entonces, vamos a ver el de consideraciones competitivas. Go, 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 está bonito, está bonito. Mira, tenemos un fabricante ya de aparatos localizado en una determinada ciudad y compra cajas, o sea, su proveedor es proveedor de cajas, ¿ya? Compra 3.000 cajas, ¿ya? A dos proveedores. Cada caja tiene un costo de 100 soles, ¿ya? Y, de hecho, dice que compra la mitad a cada proveedor. Es decir, a un proveedor le compra 1.500 y a otro proveedor le compra 1.500 cajitas, ¿ya? Ambos proveedores utilizan el transporte ferroviario y se demoran lo mismo. Sin embargo, por cada día que un proveedor pueda reducir el tiempo, ¿ya? Es decir, que por cada día que pueda entregar antes, ¿ya? El comprador podría vender 150 cajas más, ¿ya? Ojo, mira. Por cada día, por cada día que el proveedor pueda reducir su lead time, nosotros, compradores, podemos vender 150 cajas más, ¿ya? Ya, como dato adicional, nos dice que cada proveedor ya tiene un margen de ganancia del 20% por cada caja, ¿ya? Antes de los gastos de transporte, ¿ya? Es decir, que cada proveedor gana por caja que nos vende 20%, 20%. Pero todavía no está considerando los costos de transporte. O sea, es su ganancia sin considerar el transporte. Muy bien, entonces dice, uno de los proveedores quiere ver si les resulta beneficioso cambiarse de modo de transporte. Vamos a ver. Entonces, acá tenemos los datitos, ¿ya? Y creo que lo mires acá. Bien bonito, bien concreto, bien sabroso. Dice, por ferrocarril, ¿ya? Que es actualmente, este, el modo de transporte que usan los dos proveedores, por caja paga, 2 soles 50 y se demora 7 días. Y puede hacer solo 10 envíos al año. Si se cambia a carretera, uf, su costo aumenta. Mira, de 2 soles 56 y aumenta hartito. Pero demoraría solo 4 días. Y si lo manda por avión, igual su costo aumentó un montón a 10 soles 35 por caja. Pero solo demoraría 2 días. Y obviamente puede hacer más envíos al año, hasta 40. Acá lo único que he hecho ha sido armar, este, ordenar los datitos, ¿no? La demanda del comprador, si querés, le podemos decir nosotros, ya compramos 300 cajas. ¿A cuántos proveedores? A dos proveedores. ¿Cuánto es lo que pagamos por caja? Pagamos 100 soles, ¿no? Por cada día que nuestro proveedor nos mejore su lifetime, podemos vender 150 cajas, ¿no? 150 cajas más, más. Y el margen que tiene el proveedor de ganancia por caja es del 20%. O sea, gana 20% por cada caja. Muy bien, con esa información ya podemos, este, o mejor dicho, nuestro proveedor podría, podría ver este, podría hacer cálculos para ver si le conviene o no le conviene cambiar de modo de transporte. Primero empecemos con lo que es el ferrocarril. El ferrocarril es el modo de transporte actual que está utilizando, ¿no? ¿Y cuánto es lo que nos vende? Es como, solo lo estoy considerando 1500, porque estamos hablando de un solo proveedor. Por eso lo estoy dividiendo, 3000 cajas entre dos, porque son proveedores. En este caso, solo uno es el que está haciendo la evaluación. Por eso es 1500. 1500 cajas. Empecemos por las cajas vendidas. ¿Cuántas cajas vendería si se cambia carretera? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Es un cálculo muy sencillo. De repente, si lo miras así, puede que te resulte, este, súper, súper, este, difícil. Pero en realidad no lo es. Porque, fíjate, ¿cuántos días mejora? Miremos. Si se cambia, ya, si se cambia, si se cambia de ferrocarril a carretera, sería una mejora de 7 menos 4 días, mejora 3 días, ¿no? Entonces te dice que por cada día que mejora, vende 150 cajas más. Entonces sería 3 por 150, ¿no? 150 cajas más. En general, en general, ya. 450 cajas más. Entonces, si vende 1500 cajas y hay una mejoría de 450 cajas solo por cambiar esa carretera, vendería 1950 cajas. Entonces, no es complicado. Lo mismo sería para aéreo, ¿no? De aéreo, ¿cuántos días mejora? De 7 a 2, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? De 7 menos 2. Entonces, ¿cuántos días mejoró? 5. En 5 días, ¿cuántas cajas más puede vender? 5 por 150. 750 cajas más. ¿Cuánto es lo que vende actualmente? 1500. Más ese 750, 2250. Solo que acá, como a mí me gusta tenerlo todo automatizado, ya lo estoy jalando todito, ¿no? Para que, en caso de que yo cambie alguito por acá, automáticamente cambie todo, ¿no? Imagínate que acá le pongo 4000. Ajá, ¿viste cómo cambió todo? Pero lo voy a seguir dejando con las 3000, ¿ya? Entonces, ¿está claro? Acá, acá, lo primero que quiero observar es que las cajas, las cajas que se han vendido, que las cajas que se han vendido, vendido. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Hasta ahí está claro? A ver, manifiéstense, manifiéstense, díganme si está claro, por favor. ¡Ah! ¡Oh! Sí, ya, facilazo, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la utilidad bruta. ¿Por qué le estoy diciendo utilidad bruta? Lo estoy colocando como utilidad bruta porque esto es lo que va a ganar mi proveedor, ¿ya? Por venderme esta cantidad de cajas, pero a esto todavía tenemos que descontarle el costo del transporte. Por eso acá le he puesto costo de transporte, ¿ya? Entonces, mira, está súper facilazo, súper facilazo. Porque nos dice que el margen de ganancia por cada caja, por cada caja, el margen de ganancia por cada caja de nuestro proveedor es del 20%, ¿no? Fácil, ¿cuánto es el 20% de 100? Mira, 100 por el 20%, lo que acá lo estoy haciendo separado solo para que veas, ¿ya? Es 20 soles, ¿no? 20 soles, ¿por cuánto? Por la cantidad, ¿no? Ahí me salió los 30.000. Entonces, es lo mismo, ¿no? Solo que acá, ya te he dicho, lo tengo acá ordenadito, ¿no? Ordenadito. Lo tengo de esta manera porque, por ejemplo, si acá yo le quiero poner el 25%, ajá, ven cómo me cambia, o el 50%, uf. Ya, bueno, pero nos dijo el 20%, ¿no? Entonces, 1.500 por 20%, estaría ganando 30.000 soles. Si es que cambia carretera, estaría ganando 39.000 soles. Y si se cambia transporte aéreo, estaría ganando 45.000 soles. 45.000 soles. A esto, sí le tenemos que restar el costo del transporte. Y el costo del transporte está fácil porque vas a multiplicar las unidades por el costo de cada transporte, ¿no? Fíjate, 1.500 por el costo del ferrocarril. Abajo, ¿qué sería? 1.950 por el costo de carretera. Por 6, ¿no? Y en el transporte aéreo sería 2.250 por 10.35. Que sería el costo por transporte aéreo. Menúble, menúble, ¿no? 2.250 por 10.35, que es el costo de transporte aéreo, ¿no? Entonces ya tenemos los costos de transporte. Y ahora, lo único que hacemos es una restita súper sencilla, ¿no? Lo que es su ganancia menos el costo de transporte. Y si miramos nuestros resultados, ¿quién nos da el menor costo? ¿Quién nos da el menor costo? Ajá, interesante. Mira, el menor costo sería el transporte a... No, no, menor costo no. Perdón, 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 perdón. Acá, me estaba equivocando. No, 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 no. Acá estamos hablando de utilidad. ¿Quién le genera mayor utilidad? ¿Quién le genera mayor utilidad al proveedor? El transporte por carretera. El transporte por carretera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el incentivo para nuestro proveedor? ¿No? El incentivo para nuestro proveedor de cambiarse es que actualmente, actualmente, nuestro proveedor, mira, actualmente, nuestro proveedor gana, gana 26,250, 26,250. Pero si se cambia a carretera, puede ganar 27,300. ¿Por qué? Porque le vamos a comprar más. Entonces, ese es el incentivo, ¿no? Esa es la ventaja que tendría el proveedor si es que cambia, si es que se cambia. ¿Cuál sería, obviamente, nuestro incentivo? Nuestro incentivo sería que al tardarse menos días, ¿no? Al tardarse menos días, por lo que te he explicado anteriormente, uno, voy a poder vender más. Y dos, también voy a reducir, ¿qué? Mi stock de seguridad. Y si yo reduzco mi stock de seguridad, ¿también qué va a reducir? Mis costos de inventar. De inventar. Entonces, esto es teniendo, por eso el nombre, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta consideraciones competitivas. A diferencia del anterior, te das cuenta que acá es muy, muy importante el apoyo, la influencia y la colaboración que debe existir con mi proveedor. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Hablen, manifiéstense, díganme. ¿Estamos o no estamos? Díganme. ¡Gogo, go, go! Bien. Bien. Entonces, eso es lo que hay que considerar en consideraciones competitivas. ¿Qué más te puedo decir de esto? No, creo que te lo he dicho todo lo que está acá. Te lo he explicado ya, con el ejemplito. Muy bien. Entonces, como todo está claro. No me queda nada más que decir que Colorín, colorado, la sesión del día de hoy ha terminado. No me queda nada más que decir que la sesión del día de hoy ha terminado. No me queda nada más que decir que la sesión del día de hoy ha terminado. No me queda nada más que decir que la sesión del día de hoy ha terminado. No me queda nada más que decir que la sesión del día de hoy ha terminado. No me queda nada más que decir que la sesión del día de hoy ha terminado.